¿Qué es la justicia de Jalisco? Aunque la Fiscalía, ahora central, no nos informó sobre el tipo de delitos cometidos, te presentamos algunos tipificados por el Código Penal del Estado. Jalisco es la entidad que más sacerdotes ordena a nivel nacional, esto a propósito de la elección del Papa que se realiza en Roma y en la cual comienza a sonar el nombre del arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega. De acuerdo con el INEGI, Jalisco está en el lugar 16 por robo a empresas a nivel nacional. Este es un testimonio de un dueño de una pequeña empresa, una librería agropecuaria, que ha sido asaltado en más de cinco ocasiones durante los últimos años. Entre los nombres probables para ocupar el cargo máximo de la Iglesia Católica, comienza a sonar José Francisco Robles Ortega, el arzobispo de Guadalajara. Este es su perfil. Estas son las notas exclusivas en Unión Jalisco.